bienvenidos a chiquita 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 historia fagladitor una nueva serie de juego de platino muchas gracias a brian si por la que vamos a darle caña ya vamos a usar el primer hueco lo vamos a jugar leon no replace vida limitada no replace doble help point más 50 por ciento del daño supongo que será scarred es más fácil leon limitada vida limitada no pesca de será en la dificultad más fácil 8 por ciento de daño vamos a poner un muere con honor vamos a coger un tipo de estos vamos a bajarle un poquito que va a estar fuertecillo pese a que la haya bajado te la clavé ahora vamos a ser otra vez kratos acabamos de ser kratos pegamos el tipo de kratos platino no es difícil lo único que hay que conseguir unas cuentas tres estrellas y cosas de esas pero bueno veremos a ver qué tal se les parece mujeres bonitas mujeres bonitas siempre que pasa, no voy a bajar un poco más pero no lo voy a bajar así todo está muy fuerte pasa, no voy a Final Fantasy, Nintendo Hero y estas cosas se puede farmear, repetir y cosas así se puede sacar todo más fácil que creo que es la dificultad que he escogido ok, vamos a ver solo hay una manera de ser campeón, mi amigo nunca pierdes las palabras del Gladiator echo en tu mente como una tormenta se siente como si tu suerte ha sido finalmente revelado solo hay una cosa en tu mente entra en el Gladiator Games y become campeón de la arena campeón ¿estamos allá? controles básicos mover, atacar, bloquear vale te clavo vale, y creo que si nos quedamos en una esquina es más fácil no hace ni el mago a atacar tranquilo te meto tengo la furia victoria es mine victory tres estrellas tío, te mandado level 2 vale congratulations vamos a mirar primero los trofeillos que voy a saltar primero mata a tu primer gladiador mata a dos enemigos con un hit oh, hacer una doble kill eso lo debemos probar estamos opa ya estamos rotos ya vale, arena arena es para pelear esto es para entrenar esto es para entrenar locket, locket, todo locket librería no quiero entrenar locket, locket, todo locket bueno, venga, vamos a ver lo de entrenamiento combat training el máximo nivel es 15 vale podríamos tener block ram dodge blocker algún daño hace que pues throw a los enemigos vamos a ponerle este gana con 40 o 60% de vida para dar otra estrella y 10 o 20 oro vale si tu usas toda tu energía tu podrás stunear por 2 segundos vale vale, si acabamos con un 60% de vida tenemos 3 estrellas y tenemos que conseguir 90 estrellas así que vale y la campaña del griego vale logic vamos griego single skill, double skill, triple skill, de capacitación vale vale voy a subir aquí en todas ¿Dónde me meto? ¿Eh? Vale, ¿qué voy a hacer a doble aquí? ¡Oh, madonazo! A ver si se acerca... ¡Hostia! ¡Aquí! Vale, ahí, doble kill Vale, lo único que quería era hacer doble kill Vuelve 2 Lo que pasa es que ahora tengo Poca vida No me voy a conseguir a otra estrella Voy a buscar a doble kill Tercera wave Victory is mine Una estrella solitaria Ahora la repetimos No os preocupéis Cada vez que entro Cada vez que hay un combate entramos y salimos, ¿no? Armas Y weapon Vale, vamos a mirar a ver cuál es la siguiente Mata a un enemigo From the back Por la espalda Vale, vamos a mirar aquí Armas Escudos Vida Cantidad de bloquear Armas Vale, esto... La suya sería... Vale La suya sería esta Que es 37 100 Ir a armo Daría más vida Vale Vamos a... Comprar esta Y vamos a repetir, por supuesto Vamos a repetir para buscar las... Tres estrellas Vamos a estar, pues, una horita No me gusta que me he andado Maldita sea, tío Que me pega No podemos seguir hasta detrás de así, ¿no? Ya no sé cuándo me va a pegar Tengo miedo Última moneda Es que me gustaría estudiar Pero Esto no es 80%, ¿verdad? Esto no es 80%, esto son las estrellas Ah, sí, tres estrellas Ole Vale Pues yo pensaba que no era Tres estrellas Ya te lo digo yo Lo que pasa es que Entre combate y combate Esto me gustaría más Que siguiera para adelante Si no es que se va a hacer muy largo Pero bueno Lo que hay Trece gladiadores Tres waves ¡Muy bien, bien! está todo mojado joder, pensado yo hago lo que hay adentro vape 2 que bello, por esparta es una mala triple, oh, me han dado comida creo que voy a mejorar la espada ya estoy muy F creo que voy a mejorar la espada porque voy a mejorar la espada porque estaba bastante atraso oh a lo mejor por una rogue es por una piedra 2 estrellas que F necesito una nueva arma esta forma hay que cultivar oro, farmeo vale vale que podemos hacer a ver tu puedes atacar r2 r2 por especial habilidad r2 debemos probarlo desde la espalda tu estamina esta es pasiva vamos a subir esta son 200 monedas es que no quiero venga vamos a a repetirla aunque solo sea para parmeo de monedas y poder comprarme al palitro que nuevo r2 que habilidad que se queda ese auto esto vale entiendo bueno ahora voy a intentar sacar la triple porque ya el oro no lo saco como no lo saca la triple a ver si no se lo acercan eh acercado se acerque el otro porque si no ostia tío es mas complicado una triple de lo que parece es que si se juntan los tres es mas complicado si me juntan los tres es muy jodido perdón pero bueno me dan maneras ¿no? lo que pasa es que me dan muy poquita crea bien vale poner este bloqueo podemos intentar a ver vale vale y por que me pegan? o ss porque me hacen daño? no lo se Igual no he bloqueado bien en alguna No sé Estoy sauto Va a estar ahí, ahí Es que tengo ganas de mejorarme Ya el arma, tío No, no tiene nada de golpe Cerro, tío Lo que pasa es que también llevo un arma de pierda Ahora mismo, tío No consigo las 3 estrellas porque hago muy poquito daño Muy, muy poco daño A ver si me compro ya una arma nueva Vale, las siguientes Que sería 337 460 A ver, y la armadura 130 Ahora Esta vez voy a intentar hacer las 3 estrellas ¿En serio? Qué mal de nariz Qué mal de nariz Es que bloquear No te quiero decir que no te coma daño Es que bloquear come daño Vaya que sí come daño Cueve bastante daño de hecho Tanto que no voy a poder conseguirla Ahí está Ahí está el tema Creo que no Ah, sí Ahora ya pensaba que no salía de aquí nunca Tío, me voy a salir de la De esta De esta parte Para las estrellas Hay que conseguir 90 estrellas 90 estrellas Son muchas Si es que Si es que el problema son Que en unos trofeos Vamos a tener algún problemilla Para sacarlo No algún problemilla Sino que O nos centramos en estrella O nos centramos en el trofeo Claro, obviamente Lo podemos hacer toda la vez Vale, estos ya vienen Preparados Vale, eso lo voy a hacer para luego Bien Hostia Bien ¿Por qué se está poniendo muy en el B? Ok, ahora vamos a comprar más vida. Que tenemos más fin tirando a Pocah. Nuevo tienda desbloqueable en el templo. ¿Esta qué hace? 100% Al hacer 5% de tu oro. Para un bonus en tu siguiente arena. ¿Para qué quiero...? Eso cuando me sobre el oro. Dame algo mejor. Vale, lo siguiente sería... Ah, vale. Combinar rojo... 400 monedas para la siguiente. No lo creo. 240 un escudo. Bloquear está bien. Esta arma de momento es la siguiente que son 460 de arma. Podríamos intentar llegar hasta el primer boss. ¿Y eso? Ah, flipado. Esto que haré. Mira aquí. ¿Por qué no es tanto...? He hecho una burla. Eh, Vax... Vaxbatter. Que no sé lo que es. A lo mejor porque está destoneado. No tengo ni idea. No tengo ni idea por qué... No tengo ni idea. De porqué me la hago el... Baxquater, no, 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 no. No, 3 estrellas, lol. Será acabar entonces entre el 60 y el 80% de tu... De tu vida para las 3 estrellas. 3 estrellas, estrellas. ¿Qué es un Baxquater? No tengo ni puta idea por qué ha salido. Baxquater, será por matar. El icono tampoco me ofrece... ¿Será matar a un enemigo por la espalda? ¿Tiene que ser matar a un enemigo por la espalda? Creo que sí. Desde atrás, ¿no? Vale, matar a un enemigo de atrás. Vale, ok. Shield pushback. Jump attack. Decapitación, esto hay que hacerlo, ¿eh? Porque hay que decapitar a la mente. Así que... Amuletos. Permanece en bonus. Vamos a llevar hasta uno. Amuleto. Gana un punto de skill por nivel. Mestra de 0,5 segundos por nivel. 0,5 segundos por nivel. Más de oro. Energía. Quiero el de la... Más oro. Quiero más oro. Estos tiraron rocas. En este momento quiero oro. Quiero oro para poder comprarme... 460. Venga, que me compro la siguiente arma. Vale, o sea que... Supongo que era matar desde atrás. Yo me imagino... Que era matar desde atrás. Y... Y ahora, bueno, una triple. Vamos a poner... Con la lanza. Mira, actúa. Don 0. Eh... Actúa, don 0. Oh. Vale, tendría que haberla bloqueado. Hostia que viene aquí todo listo, bendito. No, no, vale. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Será posible? Es que esta arma es muy chica, tío. Contra un lancero. Que me tenga una lanza, ¿sabes? Hostia, mira aquí todo Cristo. Vamos. Bien. Bien, tranquilos. A ver. Ay... Ay... Criada треть. que se va a salmelo ¿Qué pasa? Es que ha sido chunga Hemos tenido a triple Pero no la hemos Podido sacar Al gato no le quedó bien Come Antes de la batalla Para recibir un bonus en la arena Es que no quiero, tío Antes me compro armas Vale Lo siguiente 830 ya para un hacha Y el escudo son 240 Y el siguiente arma Bueno, son 400 Lo siguiente me voy a comprar el escudo, seguramente Este me interesaría hacerla con tres estrellas Más que buscar la triple kill Uff, todavía no matamos de mucho Matamos de dos todavía Que son muchos Y el escudo son El empate no esperas que termine de atacar, para que no puedas aprovechar y meterle el empate de atacar, para que no puedas aprovecharlo, para que no puedas aprovecharlo, para que no puedas No me he defendido, eso es libre El retraso tengo, tío, no me he defendido con la lanza ¿Será posible, hermano? Qué mal Espero que sean tres estrellas, que pueden ser dos perfectamente Tres, bien, pero me tendría que haber defendido, soy un poco tonto con la lanza, tío Me tendría que haber defendido, pero no A ver, quiero un escudo mejor El siguiente escudo son 500 ¿Cómo no hay tantos? Creo que lo que está le fica a mí el romano, ¿no? No, el viejo, estamos primero La triple kill va a tardar en llegar, esto te lo digo yo ¿Te meto? Hostia A ver No ataca Oye, no la tengo yo Ay Eeeh, te hagan muy rápido, no lo he visto venir. Oh, esa era buena, pero, uff, eso no se hace, acababa de lanzar una, acababa de lanzarla, tío. Ah, que ellos también meten. A ver si... Meta Wave 3, ¿no? No quisiera que me quitar, ah. He intentado ganar a 3 estrellas, no quería que me quitar a vida. Ahí estamos. Victory. Todavía somos un triste level 4. Lo de cortar cabezas no me entera muy bien cómo va. General Store. Tú puedes llevar 4 ítems en la tienda. Para arrojar, ¿no? No voy a comprar nada hasta que no termine de mejorar las armas. 830, tú. Qué locura. A ver, quiero ser... Este, el azul. Vale, el siguiente es... 830 también. Es que hasta que no hago una triple. Es que no hago una triple amenaza. ¡Cabrón! Esto se va a aturdirme. ¿Será posible? ¿Es una turdín? Si cantan tan... Tan a gusto. Tío, me aturdén, tío. Eso no... Eso no mola, eh. Me quedo loco, tú. Que te aturdén. Loquísimo. Por suerte el aturdimiento no quita nada, pero... Es muy raro. Es muy raro. No me gusta que... Hacen carga, tío. Debería hacer yo mismo. Igual la carga... Stunea o algo. Debería anticiparme a eso y cargar yo. Es que no tiene sentido. Es que si no contra estos... Tengo que aprender a cargar o algo. No sé. Este tiene pinta... Es que también va. Esto se complica un poco, eh. 338 por combate. Pero es que no puede ser. O sea, no sé. Tiene que haber algo ahí que no... Estoy pegando en petalla. Estoy pegando en petalla. No. Esto es Tunea Esto es Tunea Vamos a probar así, y con 400 y pico me parece que tengo que llegar a 800 Pues voy a probar, a ver si es Tuneo o no, es que no sé Voy a probar cosas, la forma no vamos a estar mucho más hoy Quiero hacer más o menos una horita, pero Como porro Es que... Controles... Doe error Esa me la dejo para luego No sé cómo hemos hecho los dos Y ahora, ¿qué hemos hecho con el L1? No lo sé No me entero de lo que hago Cuidado Me asusta esto, porque te pueden stunear Hay una comida por ahí Oh, mierda Me he cogido sin querer Me cago en todo No sé, estoy como... No me ataca, no me ataca nada No sé si lo he pasado, pero no me hacen nada Mierda Bueno, supongo que se van a entrar a estrellas porque lo hemos hecho bien Pero no me entero de por qué no he podido cargar O sea, no lo sé Me quedo en plan de... vale No me entero No sé por qué no hemos podido cargar Como hemos dicho que era 830 También me quedo un poco Pushback en frente de ti Estoneo No es presión al círculo Cuando bloquea o corre O sea, que tengo que tenerlo de bloquear Entonces me supongo, claro Si no, no... Si no, no salta Supongo que es que no tenía el block Tiene que ser eso Si no... Si no lo metero, ¿verdad? Creo que sí que no... Que si no tenemos lo de bloquear no funciona No, no... Eso es... Hay algo que no me termina de cuadra 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 No entiendo lo de correr como es Lo de correr no entiendo como es No entiendo lo de correr como es No quiero saber como se hace Es que quiero hacer eso, quiero correr No tengo ni idea Hay algo que no me termina de cuadra No sé que me ha salido un par de veces No sé No sé No sé Si me voy a comprar el arma Lo siguiente sería 46-54 Una cuadra estaría muy bien 1400 1400 es demasiado Es que no me cuadra esto Presiona círculo para usarlo mientras bloqueas o corres O sea Vale O sea Puedo quitar Puedo hacerlo Vale Puedo quitar R2 y círculo, ¿no? Vale Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad R2 y círculo Vamos a ver si es verdad Esto va a venir bien para Esto va a venir bien para No me hace círculo Esto le iba a venir genial Para reventar en grupo Stunear en grupo y Coño amor, ¿tú no corre? What? No entiendo nada No sé, es como si el error en el círculo no hubiera funcionado. Vale, hace una corrida corta, se daña siempre, es decir... Es complicado. No sé si viene, pero... No sé. 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 Vale. No sé. No sé. Vamos a intentar porque... Yo creo que mola más, sí. Yo creo que mola más el... 700 y pico. Mola velocidad que ya estaría. Eh... Escudo, por favor. Siguiente escudo, 800. Vale. También mola días de la carrera para correr por dos segundos. Vamos. Y con esto, esto y esto ya tendríamos un buen bagaje. Por lo menos para ir tirando más o menos. Vamos. Nos quedan cinco minutillos. Vamos a hacer una orilla. Podríamos intentar llegar hasta el primer boss, ¿no? Con tres estrellas. Ok. Ok. Vale. Hacer R2 y círculo la verdad es que te comen el daño. Tengo mucho, mucho de mi. Eso sí, es verdad. Hostia, esto que tiene especial. Hostia. No puedo bloquear. Hostia. Hostia. Me he venido bastante, eh. No puedo bloquear. Hostia, me he venido bastante, eh. No puedo bloquear. Hostia. Me he venido bastante, eh. igual le interesa más bloquear igual le interesa más bloquear y hacer círculos porque correr aquí con los con los que tiran cosas no sé yo están tirando cosas y eso no mola están tirando me cocita vamos a quitar lo de la carga esto círculo y círculo sería ¿no? o sea círculo círculo creo que sí para comprarme el siguiente son 800 el escudo son 800 y el arma eran 1000 vamos a tener que cultivar muchísima mucho oro bastante además pero bueno pero bueno cultivar ganancia círculo círculo es más probable no 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 Es que no llevo en este arma No se yo que es mejor Es que si espera recibir el golpe Fíjate, todo lo que me han quitado solo para intentar hacer dos círculos Es que es muchísimo Fíjate 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 Gracias. 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 Mil y pico. Creo que por hoy lo vamos a dejar. Hasta aquí queríamos una hora. Y el próximo día seguiremos. Igual farmé un poquito. No, no, creo que farmé nada. El próximo día vamos a ver cómo seguimos y qué hacemos. Nos vemos en un próximo video de lo que sea. Hasta un momentito. Chao. Bye bye. Hasta otra.